Y lamentablemente siguen reportándose hechos violentos en el área metropolitana de Monterrey. Y en esta ocasión, un hombre fue asesinado en la colonia La Alianza, en el sector Puerta del Sol, municipio de Monterrey. Y vamos con nuestro compañero Agustín Martínez, nos tiene la información. Adelante Agustín, buenas tardes. Eric, compañeros, muy buenas tardes. Como lo comentas, continúa la violencia, continúan los incidentes de inseguridad aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y de nueva cuenta, la zona de la colonia La Alianza, en el norponiente de la ciudad, es el escenario donde esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre en el porche o cochera de una vivienda. Aparentemente, la víctima habría sido atacada, habría sido agredida durante un intento de asalto, posiblemente esto obviamente en la vía pública. La víctima caminó alrededor de unos 30 o 40 metros a lo largo de una cuadra hasta que quedó sin vida en la cochera de un domicilio. Este incidente fue reportado hoy por la mañana, de hecho las autoridades todavía se encuentran en el lugar, en las calles San José y Arboledas de la colonia Puerta del Sol, en la zona de la colonia La Alianza, en Monterrey. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Se trata de un varón de aproximadamente 50 años de edad, de complexión media y tez morena. Él vestía un pantalón de mezclilla y camiseta azul, calzaba botines industriales y llevaba con él una mochila con diversas pertenencias. No se descarta que se haya dirigido hacia su trabajo al momento de que habría sido abordado por una o más personas. Al principio el reporte era sobre una persona golpeada, una persona con heridas por traumatismo, cuando de pronto, bueno, pues ya las autoridades presumen que se habría tratado de una agresión con proyectil de arma de fuego. Hasta el momento las autoridades investigan, ninguno de los habitantes del sector dice haber escuchado alguna detonación, tampoco haber visto o también escuchado alguna situación extraña, por lo que la autoridad lleva a cabo las indagatorias correspondientes. Repetimos la ubicación, las calles San José y Arboledas en la colonia Puerta del Sol, en la zona de la colonia La Alianza, hacia el norponiente de Monterrey. Al pendiente de las investigaciones, gracias Agustín Martínez, muy buenas tardes. Es momento de marcar.